Hola, hola, hola. El día de hoy les voy a contar la historia del patrón, el chaneque o el diablo. Tiene infinidad de nombres, pero esta es la historia de una persona muy, pero muy pobre que vivía en la Sierra Juárez. Sabemos que en esta zona existe harta marginación, alta, alta marginación. Por eso mucha gente tiene muchas carencias, apenas si puede sobrevivir. Afortunadamente comida no nos falta, podemos cazar, podemos pescar, buscar hierbas, pero de comida no nos morimos de hambre. Sin embargo, pues a veces hay ciertos antojos, alguna carnita, alguna ropita, algo nuevo que esté llegando al pueblo, pues nos gustaría comprarlo. Pero pues no nos alcanza porque la carencia es ilimitada. Mucha carencia, muchas necesidades y pocas oportunidades, oportunidades de trabajo sobre todo, es muy complicado. Pero, Padre Juan, me dijo que hay un patrón que nos puede apoyar, pero tendré que ir al lugar. Hay al lugar donde me indicó para que yo siga las instrucciones y si todo va en marcha bien. Créeme mujer, vamos a tener para gastar, vamos a tener para los hijos. No, como crees, Pedro, no te atrevas, es muy peligroso. O dime, ¿qué te contó Juan? Ah, pues Juan me dijo que ahí en la colina hay que sentarse a esperar porque llega el patrón. El mero mero, pues, tú sabes. Dice que lleva mucho oro, mucho dinero y que a lo mejor nos puede regalar unas bolsitas, pero que hay que hacerlo en año nuevo. A medianoche de año nuevo hay que estar esperando ahí y ya sabré, nadie más sabe, nadie sabe qué pasa ahí. Pues bueno, Pedro, pues si quieres animarte, adelante, pero ten cuidado, tú sabes que esas cosas no me gustan. Tú sabes que es peligroso, hombre. Si quieres animarte, hazlo, pero con mucho cuidado, es peligroso. No te preocupes, Petra, yo puedo. ¿Quién dice que no va a poder? Tú sabes que yo soy chingón. Yo aguanto todo tipo de cosas, entonces déjame intentarlo, mujer. Verás que me puede ir bien. Así pues, Pedro se esperó unos días porque ya se acercaba año nuevo. Agarró algo nada más para comer en el camino y se fue a esperar, ahí solito, a oscuras, a medianoche. Estaba quietecito esperando, viendo las estrellas, escuchando el ruido de los animalitos, de los grillos, el cantar de las ranitas. Estaba bonita, bonita la noche, hasta que de repente escuchó unos pasos. Parecían de caballos, pero no, eran unos venados que venían ahí. Venían en filita los venados, seis venaditos. Y cargando unos costalitos que parecían, parecía dinero. Le brillaron los ojos a Pedro, dijo, de aquí soy, ya lo hice. Ahorita me llevo dos bolsitas y me pelo. Total, no hay nadie. Vienen solitos esos animalitos. Ahorita agarro dos bolsitas, me voy corriendo y ya la hice. ¿Ven cómo si era fácil? Gracias. Era fácil. Entonces, de repente, cuando estaba a punto de agarrar unas bolsitas y me dice. ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué anda usted al asiento? ¿Qué le hace la carga de mis animalitos? Cuando Juan voltea, es un señor alto. De muy buen ver, con mucha clase. Se ve que tiene mucho dinero. Y le dice, perdóneme, señor, perdóneme, señor. Yo no sabía que tuviera dueño. Yo pensé que nada más iban pasando aquí los animalitos. Y nada más quería agarrar unas bolsitas. Es que tenemos muchas necesidades, usted, tiente. Sí, así es, Pedro. ¿Cómo sabe mi nombre, señor? ¿Por qué me llamó por mi nombre? Pues lo sé todo, Pedro. No dudes de mí. Yo sé dónde vives. Yo sé quién te mandó acá. Y yo sé a qué vienes. Así que... ¿A poco sí quieres llevarte unas bolsitas de dinero? Sí, señor. Sí, sí. Quiero llevarme unas bolsitas porque somos muy pobres. Si viera usted la pobreza que hemos vivido. A veces sí tenemos para comer. Entonces, por eso me decidí venir acá. Sí, ya veo, ya veo. Ya veo que muchos tienen esos problemas. Está bien, nada más porque tuviste el valor de venir acá. Pero estoy viendo que me querías robar. Pero te lo perdono. Con una sola condición. Si aguantas tres latigazos que te voy a dar. Estas dos bolsas de dinero son tuyas. Con esto te alcanza para vivir bien todo el tiempo que quieras. Pero si no lo aguantas, lo siento mucho. Pero esa herida no va a sanar. Y espero que aprendas a no agarrar cosas ajenas. Sin pedir permiso. Entonces, tú me dices... ¿Le entras? O de una vez te vas de acá. Eso sí, si te vas, ya no vuelvas jamás. Pero si te quedas, puedes regresarte con mucho dinero. Así que tú sabrás. Sí, señor, sí, señor. Perdóneme, es que pensé que estaban solos. Pensé que estaban solos a los animalitos. Pero sí, señor. Sí, aguanto. Ah, muy bien, muy bien. Pues vas a tener que aguantar tres latigazos. Pero con este pequeño y hermoso animalito. Y el patrón saca de su bolsillo un coralillo de dos metros aproximadamente. A Pedro se le salían los ojos. No sabía qué decir. Cuanto vio al coralillo vivo. ¿Y ahora qué haría ahora? Pues bueno. Con tres latigazos de mi animalito. Y serás libre. Y todo el dinero que quieras. Es tuyo. Ok, señor. Aguanto. A ver, pues, volteate. Ahí te va el primero. Y... ¡Pam! Le da el primer latigazo. Pedro sentía que se moría. Y le dio toda la espalda. Sindió cómo se rompía su ropa. Sindió cómo le sangraba la espalda. Pero dijo, yo puedo. Yo puedo. Por mi necesidad. Empezó a llorar, Pedro. A ver, dime. ¿Crees poder continuar? Sí, señor. Sí, aguanto. Y otra vez. ¡Pam! Un latigazo. El segundo latigazo. Y Pedro sentió que se moría. Sindió que se quebraban sus brazos, sus huesos. Que se abría su piel. Y empezó a rezar. Y dijo, no, Dios mío. Ayúdame, Dios mío. Ayúdame. Y más se molestó el patrón. ¿Qué andas invocando? Al innombrable aquí, conmigo. Así que veo que ya no aguantas. Lárgate de aquí. Y no te quiero volver a ver jamás. Y Pedro se arrancó a correr. Pedro no sabía qué hacer. Se fue rezando con un dolor insoportable. Sentía que se moría por el dolor. Solamente aguantó dos latigazos. Pero con esos dos fueron suficientes para sentirse morir en vida. Se fue como pudo. Llegó a su casa todo asustado. Todo golpeado. Su mujer lo vio y se asustó por la cara que traía Pedro. Estaba espantadísimo. Blanco venía. Y le dice, Petra, por favor, cura a mi Petra. Cura a mi Petra. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, hombre? ¿Qué te pasó? Pues es que vi al patrón. Y me dijo que aguantara unos latigazos. Pero era una víbora. Era una víbora. Y con esa víbora me pegó en la espalda. Y no me acordé. No me aguanté. No me aguanté. Me acordé del Señor. Y más se enojó. Se enojó y me echó de ahí. Sin nada. Solamente mis golpes. Petra se puso a curar a Pedro. Lo que esperaba todos los días de la noche. Al día siguiente. Seguía igual. No se curaba. Y el muy tonto de Pedro. Habló con su papá de Juan. Y le dice. Juan. Nunca hagan lo que yo hice. Nunca. Mírame ahora. Mírame. No se cierra mi herida. Jamás me va a perdonar. Se enojó conmigo. Y mira. No tengo nada. Más que este dolor. Juan se asustó. Le contó a sus vecinos. Para que no fueran a hacer lo mismo. Pasaron pocos días. Menos de quince días. Jamás se cerró la herida de Juan. La herida se infectó. Y Juan murió. Juan. Juan murió. Y así es la historia señores. Así es la historia. De cuanto queremos conseguir algo fácil. Algo rápido. A veces no tenemos los resultados esperados. Triste historia. Triste historia de Pedro. Pedro ha fallecido. Y así ha terminado nuestra historia. Denle like. Suscríbanse. Y muchas gracias por estar aquí. Hau. ¡Hau. ¡Hau. Gracias.